Hoy, 28 de marzo, bueno mañana concretamente, se cumple 25 años de un éxito policial español y también francés, pero fundamentalmente español, que de qué manera influyó y mucho en el futuro, desde aquel momento, de la lucha contra el terrorismo en España. Mañana se cumple 25 años de la operación de Vidart, una población cercana a la frontera francesa, que fue un duro golpe para ETA, y en la que se apresó a Álvaro de Santa Cristina, Chelis, a Reguilleros Tarbe, Fittipaldi y a el célebre Paquito, Francisco Mújica, Carmen Guía. Era entonces ministro Corcuera, era Luis Roldán, director de la Guardia Civil, y aquella fue una operación de la Guardia Civil. Una operación que supuso muchas cosas. Primero, demostrar que ETA era vulnerable. Y sobre todo, que a partir de ese momento, ya nada fue igual. ¿Y cómo se llegó a apresar a aquellos tres en vida? Pues mire, primero, los célebres papeles de Sokoa, de la fábrica de Sokoa, dieron seis años antes mucha información. Información a la Guardia Civil, que puso rápidamente el objetivo en capturar al comando Eibar. El comando Eibar era uno de los más sanguinarios de ETA. ¿Y saben ustedes cómo se detiene al comando Eibar? Pues porque ese comando estaba en casa de alguien que le estaba acogida, que era colaborador, digamos, de la banda. Pero los tres terroristas del comando Eibar y la esposa de ese colaborador tenían un lío. No está claro si eran los tres, los que tenían un trato conyugal, coyunda, con la señora y parece que también con la hija. Pero el caso es que el dueño de la casa se entera. Y entonces, al que llamaron Pedro, va a Goñitirapu, que eso lo cuenta Goñitirapu en los libros, además, que era el gobernador, el gobernador civil, y se lo cuenta. Y se detiene al comando Eibar. Entonces, este Pedro hace como que se va a Francia de refugiado, con la mujer y con la hija, por cierto. Y instalado en Francia, sigue pasando información a la Guardia Civil. Y una de las informaciones que le pasa a la Guardia Civil es que alguien de ETA le ha dejado un bolso para que se lo dé a otro alguien. Y un agente de la Guardia Civil, camuflado debidamente, va a esa casa, abre ese bolso y ve que hay unos nombres de unos individuos que van a entrar en ETA y se supone que es que van a ser recibidos por algún jefe de la banda. Y efectivamente hacen un seguimiento y encuentran a Cheris, Santa Cristina este. Y de Cheris, esperando, esperando, llega la casualidad de que se sabe de una reunión que va a haber en un chalé de Eibar. Y esperan para actuar. Fueron días difíciles, muy difíciles, muchos días siguiéndoles. Muchos días pudiendo ser descubiertos, pudiendo precipitar la actuación y no acabar con todos ellos. Pero la paciencia, la operación de Rodríguez Galindo, la Guardia Civil, finalmente se encuentra con que ese día en el chalé de Eibar no solo está Cheris, sino que también está Paquito, que es el número uno de la banda. Y entonces es cuando le dicen a la policía francesa, entre usted ahí y detenga a estos tíos. Detienen a esos tíos y, en fin, pasan 10 años en cárceles francesas y luego vienen a España. ¿Qué pasó con todos ellos? Mire, Cheris está fuera de la cárcel. Cheris fue el primero que se arrepintió, de verdad, medianamente. Arrepentido, pedir perdón, se refugia en el cristianismo. En ello está. Los otros dos están en la cárcel. Están en la cárcel porque el Supremo recombino una decisión de la Audiencia Nacional que les iba a poner el Libertad el año pasado. Siguen todavía y van a estar unos años más en la cárcel todos ellos. Después de acabar con la cúpula de ETA, pues llegó Miquel Ancha. Y después de Miquel Ancha, Thierry. Pero todos fueron cayendo. Fue cayendo Chapote en el año 2001, en Anglet. Chapote era simbólico porque era el que había matado a Miguel Ángel Blanco, a Gregorio Ordóñez, a Francisco Mujica. Chapote es el que había ordenado 20 asesinatos. Entre ellos el de un servidor que les está hablando ahora. Y cae Chapote. Y después se ve, especialmente a partir del 92, que ETA era vulnerable. Se temía mucho en aquel entonces. Estaba a 22 días de inaugurar la Expo de Sevilla. Los Juegos Olímpicos ya en marcha. Y no se sabía exactamente qué es lo que... Pero sí se sabía que querían actuar. Ya nada fue igual. No pusieron resistencia. Intentaron destruir algunos papeles, pero... No pudieron hacerlo. Y los papeles que se encontraron en aquella casa también fueron definitivos para la lucha contra el planeta. En fin, haciendo historia. Por eso ahora cuando vienen estos... No, que nos vamos a desarmar para que... No, 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 perdón. A vosotros os desarmamos nosotros. A vosotros os desarmó la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, todos los que colaboraron en la guerra contra vosotros. Quede eso claro. ¡Gracias! 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 Gracias.